Rodolfo Sancho, padre del asesino confeso del cirujano Edwin Arrieta, da sus primeras declaraciones y no caen bien. El reconocido actor español Rodolfo Sancho entregó sus primeras declaraciones a medios en Tailandia, a donde llegó a visitar a su hijo Daniel Sancho, al confeso asesino del médico cirujano Edwin Arrieta. Que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, eso no soy yo. Hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Sus declaraciones han generado toda clase de reacciones, unas a favor, otras en contra. Una osaria en redes escribió, uff, me ha decepcionado muchísimo Rodolfo Sancho, que mal asesorado debe estar para mostrarse tan prepotente y yendo de víctima ante los mismos medios que han tratado entre algodones al descuartizador de su hijo. Otra en cambio escribió, opinión impopular, hasta ahora no había visto el video, pero no me considero autorizada para juzgar las palabras de Rodolfo Sancho. Algo tan terrible y con la prensa encima debe ser insoportable. Cualquier reacción para mí es disculpable en este entorno.